Importante señalar que el que esté la Secretaría de Salud en Guerrero es poner la Secretaría de Salud en uno de los estados más pobres de México y poder estar cerca de los otros dos estados con más pobreza, Oaxaca y Chiapas, toda la costa y la sierra del Pacífico. Yo creo que esa región es la de más abandono en materia de salud y por eso se decidió estar allá, tenemos que cambiar la forma de actuar de las instituciones, y lo estamos logrando, que el gobierno no son oficinas donde llegan funcionarios que no se les puede llamar a servidores públicos, sino funcionarios que llegan a las 10 y salen a las 2 y si acaso regresan una o dos horas a la oficina, por lo general ya no regresan y se trabaja de lunes a viernes. Eso puede aceptarse en condiciones de normalidad, pero no en tiempos de transformación, es territorio, no escritorio. También ya se logró el que se traslade la Secretaría de Energía, que está en Villahermosa, fue la primera. Gracias a eso la secretaria de Energía está constantemente supervisando la construcción de la refinería de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, y no deja de atender otros asuntos de los asuntos de la secretaría, pero todavía no terminamos con este proceso. La idea es que se quede en la Ciudad de México hacienda, gobernación, relaciones exteriores, marina y defensa, nada más, y que el resto de las secretarías se vayan a los distintos estados. Se detuvo esto por la pandemia, pero ya vamos a continuar. Hace unos días yo me equivoqué y dije que de 100 compromisos que había hecho en el Zócalo había cumplido 99 de los 100. He cumplido muchos más que no estaban en los 100, pero de esos 100 no son 99, son 98, que máseluربiles y Bove llevan hasta que no se vayan. Falcón difficultjm, Maine En Brand Wizards, The viernes wohntu, Fiorello Cantur, flotty Europe, стрamiento estratégico ¿Han enfrentado resistencias, presidente, por parte de los trabajadores o de algunos grupos de poder anterior? No, la verdad que los trabajadores al servicio del Estado se han portado muy bien, sean oficinistas, sean maestros, sean médicos, sean electricistas, sean petroleros, todos estamos rescatando a México con los trabajadores y no hemos tenido ningún problema y no han habido despidos y hemos procurado mejorar la situación laboral de los trabajadores. Y muchos, muchos, muchos están entusiasmados, trabajan por convicción.